estimados como les va soy maxi bueno acá tenemos quería continuar con lo de ayer lo del transformador y la rectificación que venía a mostrarles cómo era el filtrado se lo mostré de manera virtual pero quería mostrárselo en realidad con probando en laboratorio con osciloscopio y demás ponemos un transformador conectado 220 esto está puesto en la lámpara de serie de prueba como se explique antes un trafo de aislación por si toco accidentalmente no electrocutar menos puso un pequeño puente rectificador como éste muy pequeñín esto será de un amper tal vez menos es muy chiquito pero para esto va bien una resistencia de carga y un led no esté le tiene esta resistencia de un cabón para que brille no se queme con 15 volt que tiene no entonces si observamos no hay ningún capacitor ponemos el osciloscopio y observamos en una corriente continua pulsante con un pico de 18 volt más o menos en son 15 16 volt por 1.41 nos da 18 recuerden no era pico pico y lo que era rms no y acá tenemos una corriente continua pulsante también en la onda de acá se borró y quedó toda acá arriba bueno ahora vamos a poner para probar vamos a colocar un capacitor pequeñín como éste de 100 microfaradios de acuerdo con cuidado de la polaridad el negativo hacia el negro y el positivo hacia el rojo vamos a colocarlo acá y vamos a observar el osciloscopio ven lo que sucedió el rizado se fue ahora dice que el pico es menor se fue bastante el rizado de acuerdo pero todavía no es liso todavía no hay una algo liso hay un rms ahí que dice 989 79 mil gol vamos a vamos a corregirlo vamos a corregir un poco más vamos a sacar a este de 1000 como ven al led no le hace nada porque el led está parpadeando posiblemente a 50 ciclos pero no lo vamos a ver vamos a colocar un capacitor de 1000 microfaradios vamos a colocarlo igual positivo con negativo recuerden que estos cabestores son de polaridad y hay que respetarla ahí tenemos una línea recta eso quiere decir que se corrigió bastante el rizado ya es un voltaje positivo negativo y ya frecuencia no hay ya no marcaba ante una frecuencia de un pulso ya no hay nada ya es una línea recta ok hacemos una división de voltaje nos marca el voltaje que tiene todo perfecto ahora vamos a poner un capacitor un poco más grande pauso un poco el vídeo para buscarlos de un minuto bueno disculpen seguimos acá busque el capacitor que faltaba que no lo tenía a mano y ahora que tengo el capacitor acá les quiero mostrar qué sucede porque hasta la medida en continua me cambia ahí está sin capacitor y si medimos tensión continua a cada marca que hay 11 volt debería haber por lo menos 15 16 12 11 cualquier cosa porque oscila no es una continua directa ahora vamos a colocar un capacitor que en este caso 6800 volt se vio 100 microfaradio perdón por 25 volts por supuesto siempre tiene que ser más grande de lo que vamos a trabajar no lo colocamos así y vamos a mirar en los hilos copio y saben que una línea recta ya casi perfecta obviamente si yo amplio acá puedo ver con más precisión que hay unos pequeños saltos todavía no se puede filtrar aún más con regulación y demás pero de a poco vamos a ir a mirar vamos viendo y ahora si mido me debería dar el voltaje adecuado un voltaje de continua 18 volt hacemos 15 volt que tiene el transformador más o menos no sé si llega a 15 por 1.41 nos da más unos 18 si medimos en alterna vamos a poner por la alterna y vamos a medir en el transformador directamente vamos a mirar el transformador desde acá y acá claro 15 ven más unos 15 voltes lo que nos entrega el transformador en alterna de acuerdo y acá si medimos alterna ahora ve que es muy poco y 0,01 hay una décima de voltio si yo saco el capacitor probablemente me marque cualquier otra cosa 6 voltes es un montón de rizado es el es prácticamente el rizado que estamos viendo cuando estamos haciendo las pruebas del capacitor faltante no de acuerdo eso quería mostrarle lo que la diferencia que hay cuando uno hace las pruebas a través del osciloscopio volvemos al osciloscopio lo vemos ven ahí se ve el salto el pico que marca 21 volts acá lo que hay que lograr es que esto esté en menos de un voltio en 3 mini voltios 30 ya es un lujo por eso dependiendo de la aplicación uno puede buscar más filtro o menos filtro o hacerlo más potente al filtro colocando capacitores incluso si colocas si se colocan en paralelo o sea coloco este más otro obtenemos un montón de filtrado y ahora que me lo han preguntado varias personas voy a explicar dos tipos de rectificaciones más que se pueden hacer ahora les paso el siguiente vídeo donde les voy a explicar como cuando un trafo tiene un secundario partido en dos se puede hacer una rectificación igual inclusive usando dos diodos nada más ahora les explico por qué les agradezco mucho que estén mirando mi canal suscríbanse y denme un apoyo con un me gusta o si todas las preguntas y comentarios que me quieren hacer por favor háganlos que serán bienvenidos y contestados a la brevedad muchas gracias y nos vemos